El municipio de Fortalecida es que utiliza todos los mecanismos y busca la manera para aumentar a los ciudadanos la satisfacción de la necesidad de más. En estos momentos Colombia en el tema de la paz está fortalecida porque el municipio nos está dando una tranquilidad, entonces puedo decir que está fortalecido mientras a la paz. Espero que mi municipio se encuentra fortalecido en cuanto al personal que se tiene, a los personales que se tienen para llevar a cabo las distintas funciones administrativas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.